Hola a todos y bienvenidos de vuelta a esta serie de vídeos en los cuales estamos explorando MicroProfile. Hoy vamos a terminar la parte de APIs heredadas desde Jakarta-E y específicamente vamos a explorar JSON-P. ¿Qué es JSON-P y cuál es su relación con JSON-P en la última API que revisamos en el vídeo anterior? Durante la creación de Java EE7 se reconoció la importancia de JSON como el formato de intercambio entre diversos dispositivos y aplicaciones. Al igual que como lo fue XML en los 90 y principios de los 2000, JSON hoy por hoy es el estándar de facto para intercambio de información entre aplicaciones móviles y servidores, aplicaciones web y servidores o incluso entre servidores de distintas tecnologías. Y parte de las novedades que se presentaron en Java EE7 fue la introducción de una especificación para manipulación y procesamiento de JSON, la cual fue JSON-P. ¿Cuál es su característica principal? Es un API de bajo nivel, lo que significa que me permite manipular a voluntad el JSON, pero es un poco más rudimentaria si lo comparamos con JSON-P. De hecho, JSON-P, que es el API de alto nivel que revisamos en el anterior vídeo, puede realizar todo lo que realiza JSON-P, porque es de hecho la base sobre la cual JSON-P trabaja. Entonces, JSON-P nos tiene la abstracción de alto nivel, el procesamiento con anotaciones y el marshalling inmediato de objetos, mientras que JSON-P nos permite la manipulación a bajo nivel de arreglos, streams y otro conjunto de propiedades. Por tal motivo, el día de hoy vamos a probar JSON-P utilizando otra implementación de MicroProfile. Y en esta oportunidad vamos a utilizar OpenLiberty. ¿Qué es OpenLiberty? Dentro del ecosistema de Java, uno de los players más importantes durante los últimos 25 años ha sido IBM. Prueba de esto es que proyectos importantes para el ecosistema como Eclipse IDE, y eventualmente la fundación Eclipse, nacieron a partir de esfuerzos de IBM. IBM durante muchos años ha tenido incluso su propia máquina virtual de Java, ha tenido sus propios frameworks, y uno de los más importantes, y de hecho uno de los más conocidos, es Westfair Application Server. Entonces, muchos desarrolladores Java, hoy por hoy, trabajan para crear aplicaciones basándose siempre en Java EE, sobre el servidor de aplicaciones de IBM, que es bastante conocido sobre todo por su capa de compatibilidad con AS400. Entonces, es ideal, por ejemplo, para aquellos bancos que ya tienen cosas sobre AS400, otro producto de IBM, y desean modernizarse. Sin embargo, y esto es algo que ustedes pueden encontrar mucho en internet, Westfair tiene una crítica bien importante, y es que es demasiado pesado. Cuando fue creado Westfair, se pensó en que se iba a replicar el entorno de mainframes que teníamos en AS400, y es un poco difícil de instalar, y consume bastante memoria al momento de estar desarrollando. Entonces, hasta cierto punto, la gente lo odia bastante, e IBM estuvo consciente de eso. Durante sus esfuerzos de modernización, entonces, IBM tuvo básicamente dos ramas de modernización, en la cual intentaban desarrollar un servidor de aplicaciones más liger, y una segunda rama donde apoyaron mucho el proyecto denominado Apache Jerónimo. Entonces, estas ramas, más o menos durante los principios de los 2000, crecieron con el apoyo de IBM. ¿Qué pasó después? La rama interna de IBM para crear un nuevo servidor de aplicaciones, dio sus frutos, y a esa rama se le conoce como Westfair Liberty. Si ustedes visitan el sitio de compatibilidad de Java EE8, por ejemplo, y vemos cuáles son compatibles con el web profile, vamos a encontrar que tanto Westfair como Westfair Liberty, los cuales encontramos acá, noten aquí Liberty y aquí Westfair, son compatibles con Java EE7. Pero, eventualmente, cuando salió el proceso de certificación para Java EE8, el futuro de IBM seguramente es Westfair Liberty, porque ya sólo certificaron la versión Liberty del servidor de aplicaciones. En esta línea, Open Liberty y Westfair Liberty se podrían interpretar en una relación similar a la de JBoss y Wifelight. Wifelight es el proyecto upstream donde se da toda la innovación, y eventualmente la innovación de la comunidad y la empresa llega hacia la parte estable, que en el caso de Red Hat es JBoss, y en el caso de IBM, Open Liberty es la innovación que eventualmente llega hacia Westfair Liberty. Pero, en el mundo de los microservicios, como la innovación es una constante, hoy por hoy el más famoso es Open Liberty, con el cual vamos a estar realizando pruebas el día de hoy. Entonces, voy a cambiar pantalla para iniciar con la demostración. Entonces, algo que es bien interesante de Open Liberty, o al menos en mi opinión, es su serie de guías. Westfair, perdón, Open Liberty proporciona en su sitio web OpenLiberty.io varias guías que van llevando a los programadores alrededor de las distintas APIs de Yakarta EE, y especialmente sobre las APIs de MicroProfile. Yo suelo utilizarlo mucho como un punto de referencia para cuando las personas me dicen dónde puedo aprender más de MicroProfile. Probablemente sea el proveedor que mejor documentado tiene la funcionalidad de MicroProfile. Y en estas guías, eventualmente, ustedes pueden encontrar también cómo iniciar un proyecto con Open Liberty. Lastimosamente, no existe una guía oficial de Maven. Ustedes pueden ir a la documentación. Pero, comparado a otras implementaciones, no es tan fácil, o por lo menos no se encuentra tan rápido, la documentación de cómo utilizar el plugin de desarrollo con Maven. Sin embargo, un camino, digámoslo así, fundamental que habíamos hecho en otros videos, es utilizar MicroProfile Starter para la creación del proyecto. Entonces, podemos denominarlo demo.json.py, para utilizar la versión 3.3 con Open Liberty. Y en esta ocasión, utilizaremos Java 11. Entonces, guardamos el proyecto con Maven. Y como de costumbre, descomprimo el proyecto. Y lo vamos a guardar en la carpeta de Sandboxing, donde hemos estado subiendo los ejemplos. Ok. Entonces, acá tengo una terminal. Y vamos a navegar. Sandbox, MicroProfile, demo.json.py. Y la abro en IntelliJ IDEA. Nuevamente, el Starter de MicroProfile crea un proyecto Maven con nosotros, para nosotros, compatible con la mayoría de IBEs. Vamos a pasar a modo presentación para incomodidad. Y empezamos a explorar entonces, el proyecto. Similar a otros proyectos, Open Liberty ya soporta Java 11. Pero lo más importante es que, además de soportar MicroProfile, eventualmente, y si así lo queremos, y al igual que en Payara, podríamos agregar como dependencia, no solo MicroProfile, sino Jakarta EE completo. Lo que nos daría, abriría la puerta a la apertura de JPA, JMS y el resto de especificaciones que tiene Jakarta EE. Hoy nos vamos a quedar únicamente en MicroProfile. Dentro del Starter, entonces, ustedes van a encontrar un perfil denominado Liberty y activado por defecto. Y similar a otras implementaciones, la compilación predeterminada va a generar un FATJAR. Entonces, procedemos a compilar. Y el plugin de Liberty debería empacar el servidor, instalar todos los features necesarios para dar soporte a las apps, que en este caso es MicroProfile. Y eventualmente, desde el mismo PAT, podríamos reconocer cuáles features están activados. Por otro lado, Westfair Liberty cuenta con una configuración predeterminada. Y esa la van a encontrar en el archivo server.xml. Entonces, Westfair Liberty, a su vez, permite ensamblar manualmente y agregar más features, similar a como lo hacíamos con Wildflag. Entonces, calificaría como un Just Enough Application Server. Por ejemplo, mi implementación, en este momento, el único feature con el cual cuenta es MicroProfile, pero eventualmente yo podría agregar más features para que en el momento que se empaque el FATJAR, lleve el resto de bibliotecas e implementaciones. Y estas las pueden encontrar directamente en la documentación de Liberty. Una vez hecho esto, notamos que este FATJAR en particular va a iniciar en el puerto 9080. Entonces, lo probamos. Y, como fue el código generado con el start, todo empieza en barra data y, por supuesto, se incluye un hola mundo. Entonces, vamos a abrir Postman para empezar con nuestras pruebas. Entonces, podemos dirigirnos hacia localhost 9080, barra data, barra hello. Y vemos que incluye un hello world. Ahora bien, una característica importante de Westfair Liberty, y que ya vimos en otros microframeworks, es que incluye un modo debug, o en otras palabras, un modo desarrollador, en el cual ejecutamos MV en el Liberty Dev. Y esto lanza un runtime y un watcher que constantemente está verificando nuestro código en Java para compilarlo dinámicamente y acortar el término de despliegue. Entonces, acá, por ejemplo, me dice que el puerto está ocupado. Vamos a probar nuevamente. Creo que tenía corriendo algo más que mi computadora es una computadora de desarrollo Java. Entonces, se compila el código. Y pareciera ser que el modo desarrollo está listo. Entonces, envío hello, hola mundo. Podríamos decir hola desde Wester Liberty. Open, liberty, porque estamos en open. Entonces, noten que el servidor recompiló automáticamente y ya cuento con la capacidad de desarrollo, por lo que procedo a ordenar mi código nuevamente de acuerdo a Domain Driving Design. Creamos un paquete denominado Controller, que se va a encargar de la comunicación. Y para esta demostración, únicamente vamos a utilizar un endpoint. Este endpoint se va a encargar de realizar ciertos procesos y le vamos a denominar Language Controller. Lo exponemos entonces en un pad en particular, por ejemplo, barra Languages. Y de una vez establecemos que produce información en JSON, porque es lo que vamos a estar trabajando. Ok, tenemos entonces nuestro Language Controller y produce JSON. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro de las tareas que podemos nosotros realizar con JSON-py, se encuentran las siguientes. Podemos crear objetos en JSON utilizando una API de tipo Builder, ponerse a métodos encadenados. Podemos manipular objetos en JSON desde Java. Podemos realizar manipulación en estilo de Streams, lo cual es importante cuando manejamos JSON demasiado grandes. Podríamos también, por ejemplo, personalizar escritura hacia outputs y buffers. Podemos, por ejemplo, escribir directamente el JSON hacia archivos en el sistema o conectarlos a un buffer y hacer streaming de datos. Asimismo, soporta operaciones estándar de JSON, como por ejemplo, operaciones de tipo Patch o operaciones de tipo Merge. Como este es un video corto, nos vamos a enfocar en la creación de objetos, la manipulación de objetos desde Java y explorar las operaciones avanzadas como Patch y Merge e incluso también Pointers. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar el primer ejemplo. En algún momento, a mí se me sería interesante crear una base de datos de lenguajes de programación. Por ejemplo, podríamos crear un método que retorna un string y lo que genera es información acerca de Java. La vamos a denominar como JavaPower. Lo exponemos con un método get y para no confundirnos en un path que cuando se llame a diagonal Java retorne un string. Nosotros ya sabemos que retornando el objeto el Marshaler automáticamente tomaría JSON binding que abajo tiene JSON pi y se convertiría en JSON de inmediato. Pero en algún momento vamos a necesitar realizar manipulación de bajo nivel y es aquí donde entran las clases de JSON b. Entonces, en esta ocasión podemos arrancar la creación de un objeto con JSON object y digámosle que este se denomina JavaJSON el cual podemos construir a man utilizando un object builder. ¿Cómo se utiliza el object builder? Generalmente, las implementaciones del patrón builder significan que nosotros obtenemos un objeto de tipo factory o de tipo fábrica y vamos invocando métodos adentro de él para ir haciendo composición del objeto y cuando estamos listos ejecutamos el build final y acá por ejemplo nuestro método podría retornar el JSON de Java en formato string. o toString para que lo retorne como respuesta. ¿Qué podemos hacer? Podemos agregar propiedades simples como por ejemplo el nombre y el nombre sería Java y podemos agregar también la edad de Java como lenguaje de programación que son 25 años que celebramos en 2020. La compilación fue exitosa entonces en esta primera prueba podríamos llamar a Data Languages Data Java y vemos que obtengo literalmente una representación en JSON que construí a partir de un API de bajo nivel. ¿Qué otras cosas podemos hacer? por ejemplo a Java como plataforma le podemos agregar que se ejecuta sobre diversos entornos vamos a colocar EMS y en lugar de colocar directamente la propiedad nuevamente puedo utilizar otros builders más específicos y decir crear un array builder en el cual puedo ir agregando propiedades por ejemplo si yo tengo mi array builder acá vamos a tabular un poco más el código para que se entienda podría agregar que Java se ejecuta sobre hotspot que es la máquina virtual estándar también se ejecuta sobre graal.bm y también se ejecuta sobre OpenJ9 que es la máquina virtual de IBM una vez estoy contento noten que ahora coloque objeto dentro de objeto se recompila dinámicamente y dentro del objeto EMS en lugar de colocar una propiedad individual coloque un arreglo de información vamos al extremo objetos anidados podríamos también establecer quien es el creador del lenguaje de programación y anidar otro object builder en el cual establecemos que el creador de Java no es otro sino James Gosling el cual aunque ahora vive en Estados Unidos originalmente vivía y es canadiense en su nacionalidad entonces en esta primera etapa en lugar de utilizar un marshaler directo podemos utilizar a bajo nivel y podemos personalizar con métodos builder la creación de JSON en el cual decimos que Java tiene 25 años de los entornos donde se ejecuta son Hotspot, Graal, VM, OpenJ9 y su creador entonces es James Gosling ahora bien ya sabemos como crear un JSON entonces lo que sería interesante es poderlo manipular hay básicamente dos formas de manipular los JSON con punteros y a través de operaciones patch vamos a explorar el primer escenario entonces podríamos decir public string por ejemplo manipulate json este como vamos a recibir información lo trabajamos en un post y decimos que va a estar expuesto en el path manipulate y que es lo que vamos a hacer recibimos una cadena en formato string denominada original json como primer paso para poder manipular sus propiedades tenemos que convertirlo hacia JSON object y esto lo hacemos a través de un reader dentro del reader entonces establezco que lo que yo quiero es un string reader y este va a trabajar sobre original json una vez estoy contento con el reader leo el objeto y si todo está bien y el json tiene la sintaxis correcta esto se convierte en json object similar al objeto que utilicé para la creación de la representación en json ¿de qué me sirve? a partir de acá yo puedo declarar punteros para manipular las propiedades de el contenido de json object y los punteros son parte del estándar de json no son específicos de ya entonces podríamos declarar un puntero por ejemplo que apunte hacia el nombre almacenado en el objeto y utilizando coordenadas podemos decir que esta es una propiedad en el primer nivel denominada nombre y así como podemos manipular el nombre podemos manipular el nombre del creador del lenguaje de programación el cual se encuentra en un objeto embedido entonces este va a estar en barra create barra name entonces supongo que estamos reemplazando java por su archivo igual c sharp para hacer esto más interesante y lo hacemos de la siguiente forma tomamos como base el puntero y decimos reemplazar sobre un objeto original o sea el json object que ya habíamos creado y lo que vamos a hacer es cambiar el valor por c sharp y en el caso del creador cambiamos el punter y el valor va a ser el creador de c sharp que ese sí no me lo sé de memoria entonces lo vamos a googlear c sharp creator es anders heilsberg si tenía idea que era él pero no sabía cómo escribirlo entonces decimos el creador es anders heilsberg y sobre todo que cada uno de estas operaciones de manipulación con punteros lo que hacen es trabajar sobre el objeto original y generar una nueva instancia la cual podemos ir sobre escribiendo entonces con cada operación sobre escribo el valor de json object y como respuesta podemos retornar json object to string veamos si funciona entonces se nos sigue generando la información de Java pero en este momento vamos a cambiar la operación vamos hacia manipulate utilizamos ahora post y dentro del body voy a enviar el json original entonces voy a tomar el resultado de mi primer método el cual correspondía a Java vamos a tomarle un prettified para que se note y noten que envío en formato json los datos de Java en el cual dice el nombre los entornos sobre los cuales se ejecuta y el creador que en este momento es james gosling lo envío lo manipulo a través de manipulate object y de vuelta obtengo c sharp una representación hasta el momento incompleta porque c sharp no tiene 25 años tiene 15 y todavía no se ejecuta sobre la JVM que me correspondería hacer crear otros punteros incluso los puedo crear directamente y podríamos decir que json object es igual a json punto create pointer la ruta sobre lo cual deseo navegar porque por ejemplo yo quiero cambiar que se yo los los entornos donde se ejecuta y una vez obtengo el puntero entonces ejecutar la operación en la cual estoy interesado por ejemplo un replace sobre el json object original vamos a ver lo está volando para que se vea que estoy haciendo y dentro del json object original voy a reemplazar los valores de las máquinas virtuales entonces puedo trabajar también con un array builder y agregar que csharp únicamente se ejecuta sobre el .NET framework y también sobre .NET Core construyo el arreglo lo reemplazo y de una vez manipulo el json object y por último para que se vea un poco más completo podemos reemplazar también la edad entonces cambiamos el puntero por age y csharp tiene 15 años si no me equivoco el código pareciera estar bien entonces nuevamente yo estoy enviando la información de jav y a través de manipulación obtengo los datos de csharp de eeuu ese se los dejo de trivia ahora bien trabajar con punteros dependiendo cual sea el gusto que ustedes tengan a veces es algo muy difícil por lo cual el api de json pi también soporta la operación patch vamos a tomar este método como base y en lugar de manipulate trabajar sobre patch y lo vamos a renombrar como patch json recibimos un json original parseamos el objeto pero en esta ocasión lo vamos a trabajar a través de un patch voy a comentar este segmento de código para que podamos comparar como se utiliza patch json patch es nuevamente un builder entonces tomamos como base el create patch builder y comenzamos con nuestras operaciones en lugar de depender del puntero patch nos deja directamente indicar la dirección de la propiedad y reemplazarlo por el valor que consideremos conveniente por ejemplo aquí reemplazó el nombre por C Sharp reemplazó la edad por 15 años reemplazó por ejemplo una propiedad dentro de un objeto anidado en json que en este caso era el nombre del creador y esto lo tengo aquí abajo es Anders Heilsberg y si estoy contento con el resultado me corresponde hacer un build y al igual que como hice en la ocasión anterior utilizo el patch para decir patch punto apply sobre el objeto original y podríamos retornar como respuesta json object to string entonces ya reprodujimos la creación del nombre la edad y el creador podríamos incluso reemplazar los entornos donde se ejecuta y en lugar de poner un valor puntual construir el arreglo a mano vamos a cambiar el nombre para que veamos si no nos confundamos con el endpoints ok diferencia el builder es más elegante mi recomendación es utilizar json pointer en el momento que manipulemos directamente una propiedad pero si estamos haciendo una manipulación o reemplazo más avanzado utilizar entonces la operación patch entonces duplicamos este tab pero en lugar de manipular voy a ejecutar patch el body siguen siendo las propiedades de Java y crucemos los dedos para que todo funcione entonces ok aquí olvidé retornar borré una línea que no era entonces decimos que es json object igual a patch punto apply el patch sobre el json object original y json object to string pequeño recito entonces vemos que obtenemos c sharp 15 años los eventos net framework y net core y el creador es anders Heisberg por último que pasaría si yo quiero navegar sobre una de las propiedades json object también me permite manipular y navegar directamente sobre las propiedades de mi objeto por ejemplo si creamos un nuevo método get para que sea más simple en el cual leamos el creador del lenguaje entonces en get creator recibe como parámetro el json original lo proceso con el read para tener un json object y a partir del json object entonces yo puedo venir y leer sus propiedades por ejemplo podría retornar el creador de acuerdo a la info es json object punto get json y el que quiero originalmente es creator entonces vamos a tener su representación object creator es igual al creator y una vez cargué el creator digo creator punto get string y la propiedad que quiero obtener es name pareciera estar bien y esto lo tengo que convertir en un parámetro lo voy a cambiar a post porque de lo contrario no puedo enviar un body completo y vamos a calcarle process creator para que sea más simple entonces cuando yo envíe en post a barra creator con la información cargo el string lo leo y eventualmente puedo navegar con los subobjetos y en lugar de utilizar pointer directamente desde json object obtener las propiedades regresamos regresamos a postman vamos a duplicar esto y vamos a comunicarnos con creator para hacerlo más interesante cambiemos el lenguaje de programación vamos a utilizar python que se ejecuta por ejemplo sobre cpython también se ejecuta sobre graalbm y también por ejemplo sobre aron python en dotnet su edad python si recuerdo bien tiene 28 años y su creador es guido van rossom que es de holanda vamos a comprarlo python creator si guido van rossom que es de países bajos pero acá le hicimos holanda entonces voy a mandar el json con la información de python voy a comprobar la edad para que no digan que estoy mintiendo en el video 91 no creo que tiene más años 30 años salud por esto entonces envío se lee el json se procesa y navego a través de json object y el creador de acuerdo a la información que yo envié hacia el backend es guido van rossom todo esto creado utilizando open liberty y procesando a bajo nivel con json p entonces que aprendimos el día de hoy número uno json p es un api de bajo nivel que nos permite crear objetos en json utilizando un api de tipo builder nos permitió manipular objetos en json desde java los streams no los cubrimos en este video porque son videos introductorios y utilizamos algunas operaciones específicamente patch y pointers merge básicamente lo que haría es un div entre dos objetos y quedarse con un objeto final no lo ejemplificamos porque si no queda muy largo el video en general la mayoría de programadores no utilizan en su día a día json p pero en algún momento si necesitan utilizar características avanzadas o procesamiento de json esta sería el api ideal porque la encuentran en todas las implementaciones de microprofile y eventualmente también la encuentran en cualquier servidor de aplicaciones yakartaee entonces no olviden compartir si les gustó y nos vemos en una próxima api y nos vemos en una próxima api